Horas decisivas en México que lucha para rescatar supervivientes bajo los escombros de los edificios colapsados en la capital. Tras los rumores sobre el cese de las operaciones de rescate, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que las labores de búsqueda prosiguen en 10 edificios, donde podría haber personas con vida bajo los escombros. Sobre todo de atención y nuevamente vuelvo a subrayar, la tarea de rescate, de apoyo en esas edificaciones que se derrumbaron, se mantiene, no se suspende. Habremos de mantener las tareas de rescate para buscar todavía personas con vida debajo de los escombros. Donde sí ha cesado la búsqueda de supervivientes es en el colegio Enrique Rebsamen, en Coapa. Donde supuestamente estaba Frida Sofía, la niña atrapada entre los escombros. Todo indica que la pequeña, que se convirtió en el símbolo de esperanza de los mexicanos, no existe. En constante evolución, la cifra de víctimas mortales del terremoto que asoló el pasado martes en el centro del país, asciende ya a 273 muertos y más de 100 desaparecidos.